Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta, como estáis viendo, maitados, encontramos hoy aquí en X-Wars Y cuidadito, cuidadito con la partida que nos espera hoy, chicos, vais a flipar con el mapa, o sea, lo estaréis viendo ya Es uno contra uno, si os fijáis, somos el equipo ahora mismo del rojo, somos nueve personas, mira, somos un jugador menos de nuestro equipo, así que lo tendremos más difícil Y ellos son otro equipo que supongo que está allí en la otra parte de la... de la de esto, tío, del coliseo romano que tenemos ahí en el medio El mapa se llama Rome, y obviamente pues representa eso, pues, Roma, y en Roma pues ya sabéis que estaba el coliseo romano, que era uno de los edificios más emblemáticos de aquella zona Madre mía, parezco un libro de historia, tío, en vez de DaniRef, bueno, el caso da igual, el caso es que, como mola, tío, o sea, está todo inventado en plan como... Como si fuera Roma, este mapa lo han metido nuevo justamente hoy, uh, chaval, de verdad, qué pepino de mapa, eh Qué pepinaco de mapa, compañero, uff, vale, chicos, pues esto va a ser una batalla muy, muy intensa O sea, aquí se magnifica todo, o sea, imaginaros 10... vale, 9 contra 9, se acaba de ir uno de su equipo, así que perfecto, mira, ya estamos en empate Aquí, en este tipo de partidas se magnifica todo, ¿por qué? Pues porque somos muchísimas personas, eh, cómo decirlo, condensadas en un solo equipo Entonces, pues, pff, vamos a ir todos super chetados, no sé, tío, va a ser todo como muy random, vale, me pica el brazo, un momento, vale, ya está Ok, pues vamos a ver si, eh, me voy a hacer una aquí, una espadita de hierro, ahí está No sé si habrán metido cosas nuevas porque parece que están actualizando esto cada muy poco tiempo No sé si habrán metido una armadura, nuevas cosas, pero creo que no, la verdad, creo que no Vale, chicos, vamos a ponernos una armadurizca, vamos a ir para el medio y vamos a intentar, eh, pues lo típico Pillar cosas del medio y eso, vale, una cosa muy importante sería, vale, uh, diomante me está dando este hombre, muchas gracias, compañero Este supongo que será suscriptor, ¿no? A ver, uh, pero, tío, pero, vale, chicos, no, 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 siete diamantes me ha dado este hombre No, y me diré, Dani, quédate con ese hombre que te va a dar más diamantes, no, o sea, no me voy a quedar con ese hombre Voy a ir para el medio rápidamente porque si este tío me está dando tanto diamante, significa que lo ha conseguido del medio Me diré, Dani, ¿por qué estás dudando? Pues porque antes quiero rodear un poco el huevo, chicos, que no me finí un pelo A ver, espérate, ¿dónde está el huevo, tío? ¿Dónde está el huevo? Me cago en todo ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? Aquí, aquí, tío, es que mira, no tiene ni una, ni una placa de esta de bloques, tío Mejor lo rodeamos así un poquito, tío, para prevenir, ¿sabes? Mejor prevenir que curar A ver, señor, señor, quítase del medio, por favor, que ya que soy yo el único que está trabajando Como para que se ponga a fastidiar el pecado todo Vale, chicos, sí, ya está Vale, vamos a pillar un poco más de hierro y ya tiramos por aquí Tengo ganas, muchísimas ganas, por cierto, de llegar al, al coliseo, eh, muchas, muchas, muchas ganas, tío A saber lo que hay ahí en medio Vale, pues, vamos a pillar un poquitín de comida Yo creo que eso sería la mejor opción Vale, el tío este me está dando hierro, o sea que, madre mía, tengo ya 12 diamantes Gracias a los suscriptores, tío, de verdad, os quiero, o sea, sois los mejores del mundo, pero no me lo veis, tío Vale, a ver, pues, gracias a los 12 diamantes Yo creo que una muy buena opción sería hacerme una espada de diamantes Eso me daría muchísima, eh, ¿cómo se dice esto, tío? Muchísimo ataque Y estaría muy bien, vale, aparte también voy a coger el bloque Y ahora sí que sí, tiro para el medio, ¿eh, chicos? Tiro para el medio y vamos a ver, vale, espera que como un poco Y vamos a ver cómo es el coliseo romano, chicos Tengo mucha curiosidad, eh Tiene muy buena pinta, a saber cómo es eso por dentro, tío A saber cómo es eso por dentro, vamos para allá con nuestra súper... Me he puesto la armadura, ¿no? Sí, sí, sí Ya no me he finido un pelo, tío, tengo la manía esa de quitarme la armadura siempre, no sé por qué Vale, tío, a ver, cogemos los bloques de oro, a ver si conseguimos... A ver si conseguimos muchos bloques de oro Para rellenar el huevo de obsidiana ¡Ojo! ¡Buah, chaval, qué guay! Y hay aquí como una especie de... ¡Ojo, señores, que tengo! Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Vale, tío, vamos a ir rodeando esto Tampoco quiero jugármela mucho Vale, tienen al medio ellos ahora mismo, eso no puede ser Eso no puede ser, tío, que tengan al medio ellos Creo que están todos en el medio Si le doy la vuelta por aquí Meto eso y le rompo el huevo ¡Ostras, ostras! Espérate, espérate que llego, espérate que llego Espérate, espérate ¡Ago shifting, hago shifting! Vale, está viniendo un tío por ahí Está viniendo dos Ah, o como el que no estoy No estoy, no estoy, no estoy Yo no estoy, yo no estoy, yo no estoy De verdad De verdad te lo digo, tío, que yo no estoy Ojo, ojo, que la puedo liar, ¿eh? Mierda, nos han destruido el huevo Esto no va a quedar así Vale, este tío está un poco pasando el tema Vale, vale, pasa de mí, pasa de mí, pasa de mí Chicos A ver, a ver Lo malo es que... Vale, voy a hacer como que no tengo nada ¡Mierda! El huevo Vale, el huevo está destruido Vale, 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 vale Su huevo está destruido Vale, chicos, su huevo está destruido Perfecto, perfecto Hombre, señor Vas a pillar, o sea Tengo unos pasos de diamante, tío Vas a pillar, vale Esto ya es un todos contra todos, chicos Aquí ya Quien mate, gana O sea, ya no hay huevo En las islas Ya no hay huevo Ojo que me hago aquí la matanza, madre Ojo que me hago aquí Bueno, tío, espérate que me hago la matanza del siglo Vamos, ya llevo tres Ojo que sí Vale, vale Los estoy pillando por las paredes No se lo esperan, no se lo esperan, no se lo esperan No se lo esperan No se lo esperan ¿Qué pasa, señor? Llevamos cuatro Casi Ahí está Cuatro, cuatro, cuatro Vamos que nos hacemos la matanza, chicos Vamos que nos hacemos la matanza Tío, parecía esto que iba a ser una partida súper larga Súper estratégica Claro que sí Queda uno, queda uno y lo estoy viendo Queda uno y lo estoy viendo Queda uno y lo estoy viendo Empaca, chaval Empaca, chaval, empaca, chaval Empaca, chaval Madre mía, se me está lagando esto, tío Se me está lagando, eh Va, 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 va lagueado No sé por qué De repente Tiene que estar por aquí, chicos Que sí, que sí O sea Tiene que estar haciendo shifting Estaba aquí, tío Tiene que estar haciendo shifting Ah, no Se acaba de caer una persona, eh Esto es muy... Vale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Está subiendo, está subiendo, está subiendo No sé por dónde está yendo, chicos Está ahí, está ahí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo Tiene que ser mío Se bugó el personaje por dentro del coliseo No sé por qué, he visto Da como tironcitos para atrás Vamos, vamos, vamos Cómo mura, tío De verdad, colisó por dentro Está guapísimo A ver si le pillo, a ver si le pillo, a ver si le pillo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Tiene que ser mío la última baja, chicos Madre mía La de gente que hemos matado Vale, vale, se está ido para subirla Eso que viene, perfecto Vamos a comer rápidamente Y vamos a por él, chicos Y acabamos ya con él Vale Venga, le ataque, le ataque, le ataque, le ataque Vas a pillar Vas a pillar Y vamos a ser los campeones del mundo Venga, venga, señor A pillar A pillar No, cerdo, cerdo, cerdo No huyas, cerdo Me cago en tu padre, chaval Tienes que darte la vuelta No vas a coger Y te diste la cuelga Venga, chaval, para tu casa Bueno, chicos Pues esta ha sido mi primera partida En el mapa de Rome La voy a subir así tal cual Los voy a subirle para que veáis Cómo ha sido Y cómo ha sido mi primera partida Y os dejo ahí un poquito con las ganas Que sí que me gusta siempre Y si queréis más Pues dejar un pedazo de like Para más partidas aquí en este mapa Y todo el tema Muy guapo Muy, muy guapo el mapa Me ha encantado Lo dicho Like favoritos Suscribiros acá Si no lo estáis Dejar un comentario que os ha parecido Dejar un pedazo de like sobre todo Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós